¿Qué hay que hacer en estos casos? Sin perfumes, no vale la de toda la vida, de esta que huele muy bien, no, no, la vaselina tópica neutra que incluso utilizamos para los pacientes en otros casos, también nos vale para nosotros, simplemente lo que hay que hacer es una lentejita en la fosa nasal, pero en el lateral, no meterse el dedo para untarla por dentro, porque con la uña podemos hacer pequeñas heridas, insisto, una lentejita en el lateral de cada fosa nasal y luego hacemos un masaje y ya está. Con eso, si queremos con un clínez, limpiamos si se ha quedado algo por fuera, con eso nos ayudará en nuestra jornada laboral bastante. Se puede hacer cada ocho horas, como ya os imagináis, al ser vaselina no tiene ninguna contraindicación. Pues no, tiene una, que tengamos oxígeno-terapia. Si tenemos un paciente con oxígeno domiciliario o hospitalario, aunque tenga sequedad nasal, no puede usar la vaselina a la vez, porque se quema la fosa nasal. Entonces deberíamos usar un humedificador, un humectante nasal hidrosoluble, no liposoluble, hay alguna marca en el mercado, pero salvo esa excepción, con eso nos vale. Si tenemos que hacer algún lavado, lo podemos hacer con agua de mar isotónica, no la hipertónica que seca la nariz, isotónica. Y si hay algún caso de sangrado nasal, que es muy frecuente en estas sequedades, recordar, por ejemplo, a los niños, los niños, de vez en cuando hay algún niño que siempre le sangra de vez en cuando la nariz. Pues esta medida es muy buena, todas las noches y todas las mañanas, vaselina un poquito, pero un poquito, insisto, y hacer luego un pequeño masaje nasal. ¿Vale? Con estas medidas valen. Si a uno le sangra la nariz, recordar que la primera medida a realizar si hay un sangrado nasal es coger unos algodones y nos los metemos en la nariz, un algodón si podemos con un poquito de oxigenada, por ejemplo, y si no, pues con nada, y apretar desde arriba, ¿vale? Apretar aquí arriba, donde acaba el hueso nasal. Y así apretamos con la cabeza un poquito inclinada para abajo durante 10 minutos. A los 10 minutos cambiamos los algodones y si ya no sangra, pues entonces seguimos nuestra vida actual, nuestra vida habitual. Pero esa sería la primera medida. Algodón en los dos lados, apretar fuerte 10 minutos y con la cabeza para abajo, no con la cabeza para arriba, ¿vale? Muy bien. Gracias.